de nuevo en el estudio es sábado y acabo terminando de dar las dos clases voy a recoger desayuno para Kiki y para Pau van a hacer ellos el pedido y yo voy a ir a recogerlo recoger mis cosas y nos ponemos en marcha de unas ganas porque vamos a ir a por los polls de la semana pasada si habéis visto los vídeos anteriores recordaréis nos encanta ese sitio ellos han pedido el mismo que se pidieron la semana pasada y yo me voy a pedir otro distinto así que a ver qué aquí tengo los 7000 horas más tarde y ya estoy en casa son las 12 y media de la mañana salí de barra a las 11 y 20 o así y tarda una hora en llegar con la vía no había un tráfico es que en el cañón de malibú nos han tenido parados como 20 minutos pero sin movernos porque estaban arreglando es una carretera de doble sentido pero típica pues eso por una montañita y nos han tenido parado un montón de rato y luego pues eso entre que ido por los polls he vuelto no sé qué no sé cuánto nada voy a la casa a gloria bendita porque ahora cuando yo me voy a barre Kiki y Pau se dedican a pues eso a fregar los suelos a limpiar los baños pues está duchando ahora que por lo visto ha ido a correr yo me ducharía pero creo que me voy a duchar más tarde voy a prepararme un cafelito y vamos a desayunar los polls que va a ser pues eso son súper grandes y llenan un montón porque aparte todas las frutas llevan toppings llevan más fruta por encima y granola así que nos llenan un montón y luego el plan es el mismo que el fin de semana pasado cómo comerlo desayuno comida como un brunch y luego comer algo por ahí nosotros ya sabéis cuál es mi parte favorita de llegar a casa después de dar clase y esa es mi cafelito así que voy a preparar el segundo café del día estos son los polls que hemos pedido yo he pedido uno en vez de con asaí con la de la pasión y luego Pau y Kike se han pedido el mismo de la vez pasada que es uno como con proteína y chocolate y la base está hecha con asaí y ya me dio aquí para grabar porque fuera hace un poco de aire pero realmente vamos a pasar toda la mañana o lo que queda de la mañana vamos a estar en el patio primero lo vamos a organizar porque hay un montón se está hecho un desastre primero las cosas de deporte porque han estado haciendo deporte luego cajas de la mudanza de Kike que ya no son mudanzas sino que hay que llevarlas al centro de donaciones y luego pues eso recolocar los muebles las sillas que las hemos movido al sol para desayunar al sol y queremos terminar un poco la mesa esta que se ha visto los vídeos anteriores sabéis de lo que estoy hablando seguir arrancando pintura tenemos que poner un producto que tiene que estar 30 minutos actuando así que le vamos a poner eso lo primero y mientras tanto vamos a ir recogiendo un poco y listo ese es el plan de esta mañana también vamos a colocar los muebles que recogimos el otro día por el febu marketplace que una señora lo regalaba son de he dicho los muebles son los bancos son de piedra súper bonito y mi idea es ponerlos y llenarlos de plantitas me acabo de cambiar de ropa me he puesto la misma que me puse aquel día para eso porque está sudadera y este pantalón me da igual que se manchen de pintura o del tóxico es el químico ese nada estoy poniendo calcetines porque antes estaba en chancla pero también me da miedo de si el producto me caen los pies y nada ya estoy aquí está la mesa como veis aún le quedan pues eso le queda bastante sobre todo por debajo tiene toda la pintura blanca y esta parte de aquí arriba igual hay que lijarla o no no sé no sé bien qué vamos a ver realmente no sé si es una pérdida de tiempo lo que estamos haciendo con la mesa porque está bastante machacada pero bueno vamos a intentar a ver si se salva a ver si se salva bien no Hace bastante viento, no sé si me voy a escuchar bien, pero bueno, hemos dejado el producto ese actuando y ahora vamos a quitar el banco este que está súper podrido, es como una estantería de Ikea que yo convertí en banco, también me la encontré por la calle. La vamos a quitar y vamos a traer aquí los bancos nuevos, también para tapar lo que hay al otro lado, que es la máquina esta del aire acondicionado, que se sigue viendo, pero bueno, hace un poco de tapadera. Mirad, aquí están las piedras estas, mirad qué color más bonito tiene, pues eso, más cálido que el gris que hay en la terraza. ¿Y ahora qué? ¿A probar? Acabamos de terminar con los bancos, hace muchísimo viento, yo no sé si me estaré escuchando, mirad qué pelo. Hemos puesto los bancos, la realidad de la vida es que después de todo el trabajazo me gusta cómo queda el de este lado, porque tapa la máquina esa, pero el del otro lado no sé si me gusta o no, pero igual tengo que ponerle plantas, no sé, o sea, la idea es ponerlo con plantas, esto se ha podrido con la lluvia, así que creo que lo voy a quitar y voy a poner aquí el olivo, y ahora vimos que está todo muy desorganizado, así que no sé bien, pero bueno, nos vamos a poner con la mesa. Ha preparado aquí para un cubo con agua caliente y los dos cepillitos, y vamos básicamente a trastar. Luchada, vestida y todo, estoy aquí en la cama, como veis, está sin vestir porque esta mañana lavaron las sábanas de nuestra cama y las sábanas de Kiki y las acabamos de recoger cuando nos hemos metido. Estoy en un momento en la mesa en el que me dan ganas de mandarla a tomar por saco porque es que está imposible, es que tiene mucho trabajo y realmente pensamos que hoy íbamos a avanzar lo suficiente como para ya solamente tener que pintarla, pero no, nos queda más rato. Lo que pasa es que ya se estaba yendo el sol, bueno no es que se esté yendo el sol, es que hoy hace mucho viento, hace un poco de frío y también como que estamos cansados, de hecho teníamos una reserva en Venice para ir a cenar a una pizzería vegana que había encontrado Pau y como que nos hemos ido bajando del barco todos, en plan de igual nos vamos a quedar en casa descansando. Así que yo me voy a poner a ver una telenovela que me he enganchado, seguramente muchas la estáis viendo, se llama Café con aroma de mujer, tres semanas no tengo tiempo de verla así que me iba a poner a ver un par de capitulillos pero he caído en que tengo las uñas de los pies fatal, no encuentro tiempo para ir a hacérmela, he llamado, tenía en sitio, así que tengo sitio en media hora pero antes lo que voy a hacer va a ser vestir la cama, es un marrón cuando justo antes de irte a dormir te das cuenta que no vestió la cama, así que la vamos a vestir ahora que todavía es de día y ya. Toda la tarde para estar tranquilo. Devanta, anda gorda. Cama, cama. Estaba esa, estaba la tagliatella también. Pero el Guapianos es de Chicago, ¿no? Ah, de verdad, de verdad, de verdad. Sí, ¿te gustan las sábadas limpias? Zorro. Eh, que estamos ahora en la mar de Augusto en el sol. Un sol. Es como que si te estuviese dando el calefactor en la cara recta. Mira que ya está en su camita. ¿Está en su camita? Sí. ¿Vale? No creo que se pueda dar ahora todavía. Voy ahora a montar, a hinchar la bici, a ver si hay que arreglarla o no. Lo voy a montar. El otro día limpié mi armario. Y tengo que donar una caja, pero aquí tengo, eso, cosas que he lavado. Las tengo que colocar en el armario. Las tengo que colocar en el armario. Bastante tengo que ver los jerseys y los pantalones. Hemos entrado hace un rato, me he duchado, me he vestido. Hemos estado montando la cama y luego también esta semana estuve una tarde de estas malas, 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 malas. Después de trabajar me puse a reorganizar el armario porque era lo típico, no tenía ganas de hacer deporte, no tenía ganas de hacer nada. Y dije, para tirarme en la cama y darle vueltas a la cabeza tengo que hacer algo. Entonces, ordené el armario. O sea, hay un montón de cosas que no quiero y otras que había que lavar y reorganicé un poco. Y ahora he estado colocando esa lavadora que, pues eso, la tendí. Pues eso fue el jueves por la tarde-noche, la puse el viernes. Ayer no la recogimos, hoy había llegado y me la he encontrado toda dobladita. Y ahí la he estado colocando, me ha estado ayudando Pau. También hemos montado la cama para que las sábanas estén limpias. Me he vestido un poco porque tengo que llevar pantalón de estos que se puedan subir y bajar. Y listo, por eso voy un poco, pues, con estas tintas. Voy a hacerme las uñas, os veo a la vuelta. Las uñas no, los pies. Las uñas no he pedido cita y no creo que tengan un sábado. Así que solamente los pies. Todo está ahí en cuatro minutos. Acabo de llegar a casa, ha pasado como una hora y media. Cuando salí de las uñas, Pau estaba en la puerta que vino con la bici. ¿Quién es que te ha llamado? Ah, me ha llamado. Yo estaba a punto de pagar. Entonces se veía por la puerta de cristal y me ha dicho, ¿qué? ¿Te gustan o no te gustan? Y digo, sí, bueno, tal, no sé qué, no sé cuándo. Está hablando de la uña y me dice, es que como te estoy mirando, te estoy viendo mirándotela. Estaba en la puerta. Total. Por cierto. Aparte de eso. Me voy a meter la bici. Me han visto meter la masa en la pizza y mira cómo está ahora. Está súper hinchada, que hasta está pegada ya en la tapa. Qué hambre, yo tengo ya hambre. Y sí, 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 sí. Oh. Hemos dado un paseo por la plazoleta esta donde está lo de las uñas y hemos ido a comprar comida para Gigi porque he ido a pedirla por Lesslie Shop, que ya te os digo que siempre la pedimos ya ahí porque nos sale con descuento y lo que hacemos es pedirla y vamos a recogerla porque está cerca de casa. Y hoy ponía que no estaba disponible para recogerla cerca de casa ni en el segundo centro más cerca de casa y Gigi le queda comida para esta noche. O sea, hemos esperado hasta el último momento. Total. Que hemos ido a la tienda de esto y hemos dicho, da igual. Lo compramos sin el descuento y punto. Como lo hacíamos antes. Bueno, pues nos hemos encontrado la marca de Gigi. Todo rebajado. Gigi toma, pienso vegano. Todo rebajado. O sea, este costaba 20 y algo y ha costado 7 y algo. Le hemos comprado dos. Este es como la versión de pescado que está hecho con algas. Y luego uno de los grandes, que es el normal, que se supone que es de tierra. Está la versión de océano y la versión de tierra. La versión de tierra está hecha de verduras, como guiso de verdura. Y esa estaba de 80 a 40 o 39 y algo. Y luego las latitas están de 3 a 79 céntimos. Y no caducan. No caducan ni nada. O sea, caducan en 2024. Y el pienso igual. Caduca en 2023, salvo uno en noviembre o en octubre de 2022. Así que súper bien. Le hemos cogido un montón. O sea, dos de estos. Uno de los grandes, porque era el único que quedaba. Y las latitas. Y ya está. Luego también, como Pau quería hacer la pizza, yo el otro día vi que nuestra marca favorita de queso es esta y otra que se llama Chao. Había sacado mozzarella líquida para imitar un poco más el queso derretido. El queso vegano se derrite, pero cuesta que se derrita. Y esta, por lo visto, dicen que es lo que va a cambiar las pizzas veganas de todo el mundo, porque se derrite súper bien. Hemos ido al súper. O sea, no es que se derrite, ¿no? O sea, incluso como coge consistencia. Es líquido. Sí. Y coge así como el queso derretido, que se pone así. Y últimamente me estoy aficionando muchísimo a la pizza margarita. O sea, siempre he sido la favorita de Raquel. La mía, ¿no? Yo decía, una pizza con tomate. Pero cada vez, yo que sé, con las especias o con las aceitunas o con agua. Y está buenísima. Y con esto tengo muchas ganas de probarlo. Y aparte de eso hemos cogido más salsa de tomate, porque Pau no estaba seguro de cuánto nos quedaba. Y tomate de estos, tomate seco. Que quiero hacer una cosa parecida a la... ¿cómo se llama? A esto mallorquín que se usa rojo. Pues sobrasada. La opción vegana lleva esto. Mirad qué barbaridad es el queso. Que se ha tostado y todo. Creo que no se ve igual en la cámara, pero brutal. Un poquillo, ¿quí? Un poquillo. Un poquillo. Aquí es, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. free toro. ồ